Shalom, lectura semanal Rastafari número 1, es titulada en el principio, en el hebreo es titulada Berashit y en el Amhariko Bemeh Yemeria. Veamos aquí, queremos traer al frente algo que podemos reconocer del principio y que podemos ver en estos tiempos presente. Igual así como lo es en Génesis, pero antes de poder continuar para hacer eso debemos al menos tomar un poco de tiempo para comunicar esto lo de sabiduría. Porque desde antes del principio sabiduría existía, existe y existirá, sabiduría siempre ha estado. Ahora, ¿pero qué es esto de sabiduría? Veamos aquí, guardemos en mente que su majestad imperial, Jalí Zelazo I, nos ha dicho que hacer nuestras voluntades obedientes a buenas influencias es demostrar la más grande sabiduría. Ahora, sabiduría no es, existe, ¿cómo explicarlo? Veamos aquí, es el, yo diría que es la relación correcta de todas cosas. Por ejemplo, si uno demuestra sabiduría, no necesariamente indica que el tipo es uno que está demostrando mucho conocimiento, mucha inteligencia, aunque estas características, disculpen, sin duda, de alguna manera u otra están atadas con la sabiduría. Pero aquel a quien se le dice ser muy sabio es aquel quien puede ejercer una forma de ser impecable a la circunstancia. Una persona que se manobra a través de la experiencia sin retrasos, sin conflictos, sin oposición, de una manera muy sencilla, fluyendo a través de su camino, como si, como si no hubiera cosa que se interferiera en su camino. En otras palabras, sabiduría, veamos aquí, es un poco diferente este tema, sabiduría, de hecho es algo eterno, sabemos que sabiduría es eterno, así es de que debe de ser correcto y debe de ser justo, debe de ser apropiado y debe de ser recto, así es de que tal vez sabiduría podríamos reconocerla como la relación buena, una buena relación, pero con qué, con todo. Porque en el principio, antes de que, antes de que fuera creado el mundo, existe solamente todo eso que es, siempre ha sido y siempre será. Así es de que existe una armonía, una unión perfecta, una eternidad. A este punto de tiempo, la sabiduría abarca lo que es eterno, no hay conflicto en sí mismo. Y esto demuestra para mí en lo personal y a través de ver las experiencias de, en especial mujeres y hombres, en sus relaciones, que es sabiduría, sino que se lleven uno con el otro en perfecta unión, que se sepan tratar en una correcta relación, rectos ambos. No necesariamente inclinarse a un lado ni al otro, sino continuar en la forma la cual es sostenible, en la cual se mantiene por sí mismo. Sabiduría diríamos que es una persona que puede reconocer la cruz en el momento, considerando todas las cosas que abarcan las posibilidades basadas al comportamiento. Por ejemplo, uno se encuentra en el lugar en donde se encuentra este mismo momento. Entonces, pensamos, si es necesario tomar una acción, una persona que demuestre grande sabiduría, continuaría haciendo su obediencia a buena influencia. Así es de que debe de mantenerse la sabiduría en la medida de lo que es bueno. Lo bueno resulta en dar fruta, resulta en positividad, resulta a veces en lo necesario, no necesariamente felicidad. Hay que no confundir positividad con felicidad. Hay circunstancias en donde un resultado negativo es por el propio bien. Así es de que aquí entra otro elemento de lo que es sabiduría. Reconocer el pasado y guardarlo en el presente para hacer un mejor juicio para el futuro. Reconociendo todas las cosas que abarcan la situación, la circunstancia, mirando más allá de lo que uno puede ver. Para razonar inteligentemente la acción que uno es de tomar, para que uno tome una acción alineada con lo que es sabiduría. Perjudicando nada, sin embargo justo y recto. En que no es todo bueno, en este sentido que imaginamos, sino si es necesario ser duros, sabiduría lo permite. Porque es el conocimiento de experiencia pasada que te da esa sabiduría para continuar rectos. Hacia una nueva, hacia un nuevo comportamiento que es, que ha sido mejorado por razón de incluir ese error previamente cometido. Un mejoramiento. Así es de que incluso sabiduría requiere de un conocimiento previo. Para o hacer la corrección, hacer el cambio, hacer la voluntad obediente a buena influencia. Y continuar en armonía con todas cosas. La cruz. ¿Qué me refiero? Cuando uno está confrontado con una circunstancia, debe de ver todo lo que uno se puede imaginar y más para poder tomar una acción completa. Y aquí es donde introducimos la verdadera cruz. Continuando, antes de continuar con una acción, para que uno demuestre esa sabiduría, uno debe de reflejar hacia el pasado, previo conocimiento establecido, para hacer el cambio, el mejoramiento, o continuar en lo que es una buena influencia. Una buena carga. Y ya que un día. Entonces, ¿qué haces estas habilidades en su... en su... pues en esto que hemos recibido como el don de razonar inteligentemente? De hecho, uno se puede imaginar viendo como si uno fuera un pájaro en los cielos, viendo hacia abajo. Tenemos esa capacidad. Si no la hemos ejercido o puesto en práctica, solo es cuestión de hacerlo. poco a poco y uno mejora, no es decir que yo en lo personal gasto mi tiempo haciendo esto, pero si es posible, uno se puede imaginar verse a uno mismo desde un punto de vista celestial, esto es necesario para poder demostrar lo que es sabiduría, debemos ver el pasado, el futuro, todo lo que puede perjudicar lo que es sabiduría, sabiduría es perfecta en su aplicación, pensamos que puede pasar, que va a pasar, que tal si esto y si el otro y si no pues que haré o que debo hacer o que hice antes, o que se ha hecho, que me han dicho, que he escuchado, que he leído, que siento, que pienso, todas estas cosas abarcan una cruz que nos da la, como lo dijo Albert Einstein, el famoso científico, físico, no estoy seguro exactamente como lo llamarían, pero Einstein, la teoría de la relatividad, es correcto, esa teoría, en verdad yo diría que es una verdad, relatividad, una perfecta relación, una perfecta unión, una fusión de todo lo que siempre ha sido, es y siempre será, para seguir adelante y establecer lo que es, ya sea una fórmula, la verdad, o llamen la palabra, o sea, llámenla lo que deseen llamarla, resulta lo mismo, una fórmula, es una expresión del método para obtener la verdad, la verdad es lo que deseamos obtener, es cierto que hay muchas verdades, hay muchos niveles de verdades, pero, no es decir, que, que algo no es puro en su verdad, completo en su verdad, Rastafari es completo en su verdad, pero, sin embargo, no todo Rastafari, muy pocos han sido llamados, muchos han sido llamados, pero muy pocos han sido elegidos, así es de que incluso en Rastafari, tenemos esta situación en donde, aunque es la completa y más elevada verdad, no es reflejada o expresada de tal manera, de todo Rastafari o Rasta que se diga llamar, a lo que vamos es de que si existe una verdad que es mayor, y perfecta, y pura, y eterna, pero no es posible obtenerla, si no aplicamos la verdad de relatividad, relatividad de todas cosas, tenemos que ver principalmente hoy, la palabra manifestada en el presente, en el espíritu y en verdad, y esto es lo que el mundo rechaza, porque la conciencia dañada, teme, tiene temor, al juicio del ser confrontado con una espada de doble filo, que te penetrará hasta lo más profundo del alma, imagínense una familia que ha sido dueños de esclavos por muchos años, y que ha suponido que un Cristo blanco es el verdadero Jesús, el Cristo Hijo del Dios viviente, a quien toda autoridad se le ha entregado, imagínense lo difícil que sería, y es, y será, recibir las buenas noticias, de que Jesús Cristo es una persona de color negro, café, como quieran llamarle, que es una persona relacionada, en relatividad, a esas personas, que esta familia ha tenido por esclavos, o sea, imagínense la oposición de la conciencia a esta verdad, así es de que nos encontramos en una situación en el presente, en el cual la cristianidad hace falta en aplicar la cruz correctamente para obtener la verdad, tenemos que recibir el pasado y el presente para poder tener una clara idea del futuro, todas cosas del cielo hasta el infierno, derecha, izquierdo, hacia el frente y hacia atrás, norte, sur, como dijimos, oriente, oeste, pero más importante presente y pasado, lo más importante es reconocer la palabra en espíritu y en verdad para que sea manifestada en su realidad, debemos hacer una cruz en referencias y sin esto no podemos seguir adelante, es necesario aceptar la palabra hoy en su estado presente, veamos la Biblia, que dice Apocalipsis capítulo 5 verso 5, no llores, sé aquí, el león de la tribu 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 de la tri ha habido uno. Y fue manifestado a nosotros en la persona de su majestad imperial, Hélice Láser I. O sea, este tipo de juicio debemos hacer. Hoy, si escucharas mi palabra, ¿dónde estoy hoy? Y vean aquí, aquí es donde empieza el conflicto. Si escuchan toda gente que es cristiana, ¿qué dicen? Ya va a venir, ya va a venir, pronto va a venir, no se tarda. Jesús Cristo hoy viene, viene por nosotros, ya mero, ya mero. Sabemos que estos son los tiempos. Imagínense, si todo es conciencia y si una conciencia dañada permanece su estado en el daño que ha sufrido, lo sabemos científicamente, lo sabemos por experiencia. Si una persona se queda traumada en un punto de tiempo en su vida, se queda atorado en esa realidad que no pudo superar. Lo sabemos. Si una persona fue lastimada de alguna forma y no puede superar la circunstancia, permanece dañada por esa misma cosa o situación toda su vida. En la tierra como en el cielo, en el cielo como en la tierra. La conciencia, el alma, continúa después del cuerpo. Y si el alma o la conciencia permanece en un estado de esperar, eternamente esperará. Porque ahí se quedó grabado, ahí se quedó apuntado, ahí se quedó anotado el libro, ahí se finalizó el libro. En el esperar. Y qué creemos que vamos a hacer después de la experiencia en este cuerpo que habitamos. Esperar. Pues sigan esperando. Pero yo diría que mejor escuchen. Jesús Cristo dice, si dicen que estoy allá o estoy allá, no es cierto. Estoy en sus bocas. Y en la boca lo estoy declarando. Pero ¿quién ha creído nuestro reporte? Consideren que las reliquias, algunas de las reliquias son los profetas. Fuera de ellos todos fueron, pues, no considerados como reliquias. Así es de que son aquellos quienes han sido elegidos, no por ser mejor que nadie, ni por ser buenos, sino porque alguien tiene que traer el mensaje. Ellos son esas reliquias. Así es de que debemos escuchar las reliquias. Dice el libro del Apocalipsis, bendición o bendito son aquellos quienes guardan las palabras de esta profecía. ¿Quién platica la profecía de buenas nuevas? ¿Quién trae paz? ¿Quién trae el mensaje de paz sino Rastafari en espíritu y en verdad? No cualquier Rastafari. No cualquier Rasta. Pero ¿quién trae una buena nueva? Si se fijan, el mundo está atorado y está como que ha chocado. Está detenido por plática de guerra. Oh, Irán, esto. Israel, el otro. Guerra aquí, guerra allá. Pero ¿quién trae buenas nuevas? Bueno, de buenas noticias. Si no en lo personal yo y yo y todos aquellos quienes continúan en esta necesidad, responsabilidad, en esta cruz. ¿Quién trae buenas nuevas de que las cosas que son escritas son reales? Si no Rastafari. El mundo está esperando. Lo voy a finalizar nomás diciendo que si se acaban nuestros días y la conciencia y el alma está enredada con la idea de esperar, eso es exactamente lo que resultará. Yo diría a todos que realmente se pongan a cargar su cruz y aplicar la correcta relación de todas cosas, incluyendo todas las cosas. La historia inmediata o reciente, tecnología, conocimiento, experiencia, el pasado, las cosas del presente y los testigos fieles y verdaderos. Hacer una cruz referencia de todas estas cosas, aplicándolas en su relatividad a las escrituras que han sido desde el principio. Shalom.